No me cuesta para que la escuchen. Que van a valería como imposible. Y quizá por eso la amé. La amé con una intensidad tal que... Que yo... Yo reíse mi vida. Yo me vine... Me vine a estar con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, con todo. Y a pesar de eso yo... Yo no pude olvidarla. Yo... Yo no debería estar escuchando esto mejor. No, hermana, por favor. Perdóneme, perdóneme, pero es que yo... Primera vez que me hablo con alguien de esto, de esta manera... Yo... Le ruego, me perdónenme. ¿Y a dónde se va a ir usted si no sabe ni siquiera dónde? Hermana. Disculpen, discúlpenme. Yo no sé qué me pasa, pero es que yo no quisiera volver a ser fuera yo. Yo puedo llevarla si yo te quiera. No, no, mejor no. Olvídeme por lo que más quieras. Yo vivo muy lejos. Yo veo como... No, no, no. No, hermana, por Dios, a esta hora, sin dinero, ¿para dónde va a ir usted? No. Vamos a hacer una cosa. Hermana, ¿por qué no se queda aquí tan ocho? ¿Aquí? ¿En su casa? No, no. De ninguna manera. Hermana. Su presencia aquí es... Es muy valiosa. Esa es su presencia que él me dice esta casa. Fíjense. 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 No, no, insisto, por favor. De verdad, ya usted hizo bastante por mí. No, no. Usted aquí está seguro, hermano. Créame. Es más, mire, yo no la voy a tormentar más con mis intimidades, con mis confusiones. Que quédese en su casa, ¿sí? Y quizá mañana usted, nada, consiga a su hermana. Y si no la consigue, yo hago lo que usted necesita hacer para conseguirla. Hacemos lo que sea. Es que nada, es que, mire, aquí, aquí tengo una copia de la señora de la casa, por si usted no se si va a salir. Hermana, en el pasillo está el clóset y ahí hay toallas. Y si quiere comer algo, está... No, 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 por Dios, yo ya comí como por mi vida. No, de todas formas, ahí hay fruta, hay café, lo que usted necesita, hermana. Y, ¿sabe algo? Me hace feliz tenerla aquí, poderla ayudar. Que Dios lo veniga, hermana. No, a usted. Que Dios lo veniga mil veces a usted. Gracias. Dios mío. 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 Ah, Dios. Déjalo. Mi espalda está en un tabucadero. Marina, ¿te ha dicho de dónde sale el fiojo? De un carro improvisando mecánica, ¿qué te parece? Es que yo no puedo creer que Alicia está en descuidado, ¿no? La ocultes. La ocultes. Tú has visto el fiojo en la acción. Esas son dos mil quinientas revoluciones por segundo. Ah, déjalo que se salga de mañana. Yo no voy de hoy. No, no, párame eso ahí. Primero, tú a mí no me delatas delante del nieto. Y segundo, hay otra cosa peor. El tipo del carro me dijo que Daniel le comentó que su mamá sabía dónde estaba y que lo iba a pasar buscando. Doctor, yo creo que Danielito no está nada bien. Él le ha pegado mucho lo de su mamá. Ay, ¿cómo hago, papá? ¿Cómo hago si a mí también vive torturando en el recuerdo de Lorena, en cada cosa, en cada paso que doy, en cada rincón de la casa? Bueno, solo hoy fue que pude conseguir un poco de paz en medio de todo esto. ¿Con quién? ¿Con la monja? Ay, Miguel, Miguel. Tenga mucho cuidado con esas manos. Pá, Vito. ¿Dónde salió esa monja? ¿Qué monja es esa? Alguien que me ha devuelto paz. Con ella, con ella vino me siento en confianza. Yo, 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 mira, la verdad, después del accidente, la primera vez me sentía en paz. Entonces, esa cara. ¿Estás escuchando cantos gregorianos? Ya, 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 papá. Ya, deje meterte con la mano, ¿sí? Mira, ese temito de seriedad tuyo es más peligroso que el ruido que tiene en el motor de la lulú. Además, yo me quería meter con esa monjita. Yo la vi ahí, solita, tan triste, en el restaurante. Yo no sé, tú siempre andas burlándote, pero yo hoy me sentí tan bien ayudándola. No sé, pues como, como si me estuviera reconciliando con la vida. Tengo toda una experiencia religiosa. ¿Vas a seguir, papá? Le hablé de Lorena. ¿Puedes creer que cuando dio su foto, estaba llorando, papá? Y cuando le conté lo que le había pasado, lloraba. Es como, como si compartiera un dolor muy grande conmigo. No sé, había tanta, tanta bondad en ella, tanta honestidad, que... Mira, tú eres mi papá, mi familia, pero esa moja no es nada mío. Y sin embargo, estaba tan cerca de mi propio dolor. Mira, y si ella no fuera a mojar, ¿no? Pendiente ahí, dije, porque, mira, puede salir con una sorpresa, la monjita, ¿ok? No vaya a ser que salga más loca que ese tipo de mujeres que tú te levantas. Pero no, usted tiene un imán para eso, ¿eh? Hermana, disculpe, yo esperaba encontrar la dormida. Es que, bueno, en realidad, me quedé esperando lo que llegara. ¿Y eso? ¿Para qué? Bueno, porque era lo mejor. Lo que pasa es que yo estaba pensando mucho en usted y necesito decirle algo muy importante. Ya, ya va, ya va, hermana. Disculpe, un momento. Disculpe que la interrumpa así, tan de repente, pero es que... Hermana, yo... Yo no lo he visto usted antes. No creo, no creo. Pero, ¿me pasa algo? Ah, no, 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 no me pasa nada. No, por Dios. Pensaba que... Bueno, quién sabe. A veces uno ve a la gente por ahí y se le queda en la memoria, por ahí, en la calle, en el hospital, ¿no? Sí. Bueno, disculpe que la interrumpí así de esa manera. Usted iba a decirme algo antes, que... ¿De qué me quería hablar? Del perdón. Sí, por eso me quedé esperándolo aquí, a que llegara, para que hablemos con la verdad por delante, Miguel. A veces... Juzgar es difícil y uno puede equivocarse. Tiene que perdonar. Yo sé que es abogado y... Y que fue fiscal hasta no hace mucho. Bueno, fue lo que usted me comentó. Pero... Un fiscal cuando acusa es porque tiene pruebas. Hay testigos de lo que pasó, hermana. Sí, pero a usted le hace falta saber qué era lo que le pasaba a esa mujer, en qué situación se encontraba. ¿Cualquiera diría que usted la está defendiendo? No, no, no sé. No sé si la estoy defendiendo a ella o no la estoy defendiendo a usted. Si yo fuera esa mujer... Ahorita, en este momento.